Hola, ¿qué tal? Estamos en Congreso Comunica y hoy se encuentra con nosotros la diputada Susana Octavio Vallejo, presidente de la Comisión para la Igualdad de Género. Diputada, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un gusto volverte a saludar, volverte a ver y desde luego en este programa tan importante como es el de el Congreso Comunica y aquí estamos para servirles. Diputada, bueno, pues se lanzó una convocatoria, la cuarta convocatoria del Parlamento de Mujeres, ¿nos puede decir cuáles son las bases? Sí, desde luego primero decirles que el año pasado fue un parlamento muy exitoso, nunca se había logrado tener 65 participantes y hoy esperamos, yo creo, rebasar la meta y que ustedes bien lo saben, este cuarto Parlamento de Mujeres se va a realizar, pues ya estamos ahorita en las solicitudes, en la convocatoria y el Parlamento se va a realizar del 11 al 13 de marzo. Reitero, yo creo que va a ser un parlamento muy exitoso, donde hoy ya las mujeres pueden registrarse y que se cierra ya la convocatoria a partir del 23 de febrero y que esperamos que todos se puedan registrar. Son temas tan importantes, tan interesantes, como es la mujer y la salud, como son temas de violencia de género, como son temas de mujeres indígenas que han sido afectadas, han sido discriminadas, mujeres migrantes, que pueden de alguna forma implementar ahí todas y cada una de sus iniciativas de ley para que sus iniciativas, sí les puedo decir, puedan ser un hecho, que ustedes las vean ya como leyes en su momento y que digan que aportaron un granito de arena a este gran monstruo que se llama Quintana Roo, un monstruo que de alguna forma gracias a una gobernadora, primer gobernadora, la licenciada Mara Lezama, nos ha dado más apertura a las mujeres. Con beneplácito les tengo que decir que ocupamos en el Congreso, nosotras, las mujeres diputadas, el 64% de la participación de nosotras, de 25 diputados, somos 16 mujeres. Y yo quiero que en su momento invitarlas a todas y cada una de ustedes, mujeres, a que participen a este parlamento, que es un parlamento de ustedes, es un parlamento donde ustedes pueden pues ahora sí escribirse y donde puedan ustedes implementar acciones importantes de las cuales a lo mejor nosotros como legisladores no hemos visto esas necesidades, esas carencias que tienen y que pueden aportar a ustedes algo bien importante. Diputada, cualquier mujer se puede inscribir, yo tengo que exponer los temas que nos acaba de decir, tengo que tener alguna carrera o puedo ser cualquier mujer quintanarroense que quiero participar en este parlamento. Sí, te puedo decir que es nada más la edad de 18 años hacia la edad que quieran, hacia el infinito, pero ahora sí el requisito es que tengan 18 años. Para que se puedan inscribir, este está en el micrositio del Congreso, este ahí pueden, hay una hay una liga para que puedan acceder ellas ahí y se puedan inscribir, ahí vienen todos los requisitos en esa página web que es tan importante que la tenemos aquí en el Congreso. Pues muchas gracias diputada y bueno mujeres quintanarroenses se les espera que se inscriban hasta el 23 de febrero. Esto es Congreso Comunic.